Todos mis amigos van a esa fiesta y yo también. La profe de matemáticas que sigue con las mates también se puede aunque sea lunes, Iván Sevilla. ¿Estás en la puerta del cole ahora mismo? Sí, bueno, estoy en la clase. Ah, ¿ya estás en la clase? Bueno, pues... ¡Voy, madre! Vale, vale, vale. Pues mira, voy a... Hace unos días fue tu cumpleaños, por cierto, ya te lo dije por las redes sociales. Ahora te lo digo por aquí por la radio Felicidades, guapitón. Gracias. Ole, ole, ole. Además, ha grabado la canción con tu papá, la de dos generaciones. En la cual dice que eres muy seguidor de David Reyes. Sí. ¿Pero a ti por qué David Reyes te gusta? Por cómo canta y por cómo toca. Ah, claro, claro. ¿Tú tienes tu... ¿sigues su canal YouTube? Sí. Ya. David Reyes, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Toma ya! Buenos días. Buenos días, Iván, ¿qué tal? Bien. Quería echar de felicidades. Gracias. Además, David, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado. Qué guay, tío. Oye, qué tempranito, ¿eh? ¿Has desayunado ya, David Reyes? Que va, todavía no he desayunado. Bueno, ni un café ni nada aún todavía, ¿no? Nada, nada. Bueno, ahora cuando terminemos ya te tomas un buen... ¿Tú qué acostumbras a desayunar, por cierto, David? Yo, cereales, la verdad, no soy muy de café. Ah, ¿y tú, Iván, Sevilla, qué desayunas? Pan. ¿Pan? ¿Pero en tostadita? No, sí, bueno, con manteca. Con manteca, madre mía. Con manteca. Esa, para tener ahí fuerza. Oye, ¿tú sabes, David Reyes, que Iván está aprendiendo y ya es un crack? Sube vídeos, de hecho, al canal de su papá, de Abraham, tocando el ukelele. Y tú eres muy de ukelele, David Reyes. Qué guay, pues me encantaría verlos, la verdad. Sí, sí, pues nada, busca a Abraham Sevilla luego cuando tenga un huequito y lo vas a ver. Oye, ¿qué es lo que a ti, Iván, Sevilla, lo de tocar el ukelele te ha venido por David Reyes o de antes de...? Ah, sí, qué bien. En el confinamiento lo escuché y me encantó. Bien. Pues, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el vídeo que más te ha gustado de David Reyes o qué te ha hecho mucha gracia? Pues... Corazón de Limón, por ejemplo, eso me encanta. Ah, Corazón de Limón. Ah, qué guay. Para que tú veas, David, cómo controla aquí el... Sí, sí. ¿Eh, mi Iván? Sí, señor, fantástico. Qué fuerte. Ole, ole, ole. Oye, ¿quieres mandarle algún mensaje especial, David, a Iván? Porque es importante verlo a todos los chiquinos. O sea, me gusta muchísimo eso, que haya empezado a tocar el ukelele gracias a mis canciones o lo que fuera en el confinamiento, pero que no lo deje, o sea, que siga para adelante aprendiendo a tocar y a mejorar con su nivel al instrumento y, no sé, que siga haciendo lo que más le gusta. Ahí está. Gracias. Iván Sevilla, un besito muy grande, guapetón, que tenga un fantástico lunes en el cole. ¿Qué tiene a primera hora, por cierto, a las nueve? Lengua. Lengua. Mañana te seguimos escuchando, guapísimo. Gracias. Buen día, Iván Sevilla. Hasta luego, guapi. Gracias, David. Adiós, Iván. Oye, ahí lo tienes. Fíjate tú, una cosa que tenía yo muchas ganas, David Reyes, de contarte esto, porque, claro, de un artista que suena en Canal Fiesta Radio y un colaborador de Landa Levanta, que sea muy fan de un artista, pues eso está bien, ¿verdad? Tenerlo ahí en contacto. Ya, jodín. Muy fuerte. Sí, señor. Oye, David Reyes, después de todo el verano, con todos mis amigos, por cierto, muchísima gracia por la versión que hiciste para Canal Fiesta Radio, para todo el oyente del Fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!